¡Van a ser campeón! ¡Voy al que ganar! ¡Vamos, vamos a gritar! ¡Voy al que ganar! ¡Van a ser campeón! ¡Voy al que ganar! ¡Vamos, vamos a gritar! ¡Voy al que vengo a gritar! ¡Van a ser campeón! ¡Voy al que ganar! ¡Vamos, vamos a gritar! ¡Voy al que vengo a gritar! Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos a guiar, hoy yo te vengo a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos a guiar, hoy yo te vengo a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos a guiar, hoy yo te vengo a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos a guiar, hoy yo te vengo a dejar Para ser campeón, hoy hay que ganar Vamos, vamos a guiar, hoy yo te vengo a dejar Vamos, vamos a guiar, hoy yo te vengo a dejar Otra copa, queremos otra copa Queremos otra copa ¡Otra copa! ¡Queremos otra copa! ¡Queremos otra copa! ¡Otra copa! ¡Queremos otra copa! ¡Te vea, vamos! ¡Te vea, vamos! ¡Te vea, vamos! ¡Mándame mensajes! ¡Que tenemos siempre leímos! ¡Queremos ser campeón! ¡Fue la iglesia! ¡Adiós, rato! ¡Por trapos! ¡Otra copa! ¡Otra copa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!